A esta hora de la mañana y ya transmitiendo a través de la cámara. Estamos con la cámara también transmitiendo para, bueno, a donde llegue, hasta donde llegue. Le ponemos un poco de imagen a la radio, recordando al Juan Badía, a Juan Carlos Badía, el gran Badía, y en aquello de imagen de radio. Estamos ya con invitados, decía, estamos con Arturo Rato, director del Cedronar San Rafael. Arturo, gracias por acercarte hasta la radio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por acercarte, porque no es lo mismo hacer la nota por teléfono y vos desde la comodidad donde estés acercarte. Así que le agradecemos a vos como invitado y a todos los invitados que se acercan. Bueno, Arturo, como les decía, él es director del Cedronar San Rafael. Se han estado llevando algunas capacitaciones, decía, de forma interna, por eso tampoco se han promocionado, ¿no? Claro, el Cedronar, bueno, para explicarle a la gente también, es una secretaría, que depende de la presidencia de la nación, es la Secretaría de Políticas Públicas de Drogas de la nación argentina, y lo que tiene dispositivos en el interior del país. Actualmente tiene 70 dispositivos como la Casa Educativa Terapéutica, de los cuales uno está acá en San Rafael, y de los cuales con edificio construido y terminado es el único en Cuyo. Ah, bien. Teniendo en cuenta San Luis, San Juan, Mendoza, es el único edificio que está terminado y funcionando plenamente. Yo he visto algunas imágenes y la verdad es que... Sí, es un centro de tratamiento, un centro barrial bastante completo, tenemos muchos espacios que tienen que ver con el arte, con la vocación, con el deporte, y con lo terapéutico en sí. A ver, bien como decía Arturo, es para un lugar, para aquellas personas que tienen problemas con las adicciones, varias, porque no solamente tiene que ver con la droga, y no es la droga, existen drogas, y de allí en más, por supuesto, y ya vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre este tema, y aparte la salida y lo importante de la contención y la parte artística también que allí se les ofrece. Sí, hemos visto, nosotros estamos trabajando acá en San Rafael hace cuatro años, el edificio cumple ahora dos años de inaugurado, pero anteriormente estábamos trabajando en el barrio Sosneado, a través del decente integrado comunitario que nos abrió sus puertas, y toda la gente que trabaja ahí que nos han siempre acompañado. Y hemos visto que a través de actividades artísticas, actividades recreativas, se genera un vínculo con la persona que está teniendo problemas de consumo de sustancias, y se genera también un espacio donde puede desarrollar todas sus potencialidades. Entonces vemos que son espacios terapéuticos para trabajar muy fuerte, no solamente los tradicionales como el médico, el psicólogo, sino también ponernos muchas fichas a lo artístico, a lo cultural, a la música, al dibujo, al circo, al teatro, para que a través de la expresión, a través de desarrollar habilidades, y genera un avance muy grande en el proceso terapéutico que está llevando a personas con respecto a la problemática de salud que está teniendo con el consumo. Esta modalidad es nueva, acá en lo que tiene que ver con el sur mendocino, de tener en cuenta que es interdisciplinario, cuando decimos interdisciplinario, tiene que ver que tenemos en cuenta la mirada del psicólogo, la mirada del trabajador social, la mirada del profesor de guitarra, la mirada de la cocinera que está mucho tiempo con los chicos, y entre todos hacemos un diagnóstico para tratar de elaborar junto a una persona, porque nosotros no le decimos pacientes, porque le damos un rol más activo, se le dicen participantes a los miembros que están en la casa. Mirá como de algo tan simple, ya es una variante. Es una variante porque trabajamos con una población con mucha vulnerabilidad, gente que tiene históricamente frustración en el sistema educativo, laboral, y trabajamos con la viabilidad, y con la realidad y la posibilidad de estas personas. Entonces un tratamiento no va a incluir nunca algo que esté fuera del alcance de esta persona y ni fuera del deseo y del consentimiento que tenga. Entonces cuando uno trabaja con ese paradigma, al otro le da un lugar mucho más activo. Entonces no pasa a ser un paciente que recibe el saber de otros y encara su situación, sino empieza a ponerle palabra a lo que puede, a lo que quiere, en este momento no. Entonces hemos visto que participantes es la mejor forma de llamarnos a las personas que transcurren en la casa. Y ya han visto seguramente adelantos, avances, mejoramientos. Sí, sí, totalmente. Hay situaciones singulares siempre con problemas de salud más crónicos, más históricos y más graves que otros. Pero cuando hemos identificado alguna posibilidad de trabajo en algún participante y hemos tenido la participación activa de él y su grupo familiar o referente afectivo, se han logrado muchas transformaciones en el mediano plazo. Por ejemplo, los hábitos de consumo, empezar a ordenar el consumo, que no ordenarlo, que pasar de que consuma todos los días a que consuma el fin de semana, de que empiece un curso, de que empiece también a cuidarse la salud más clínica, biológica, así que revisar el odontólogo. Cuando hubo esos pequeños cambios así, empieza a ver que es un cambio... Porque hay una... Positivo, sí, estoy cuidando. Hay una probabilización que se está cuidando y está empezando a cuestionar estos consumos. Nosotros teniendo en cuenta que trabajamos con unas poblaciones que el consumo ocupa un lugar muy importante en algunos momentos, pero tienen miles de derechos vulnerados. El abordaje es integral. Por eso trabajamos mucho en la parte de educación, trabajo, salud. Bueno, la gente del municipio trae la dirección de familia, comunidad de derechos humanos, también nos ayuda mucho en la parte también de otros abordajes que tienen que ver con la niñez de adolescencia, con la discapacidad, porque también hay muchas situaciones que generan discapacidad. Con el área de desarrollo social también trabajamos la parte de asistencia en algunas situaciones específicas. Con la gente de deporte también. Es tan completo, es un ejército, digamos, que ataca en bloque y ataca en el mejor de los sentidos. Y sí, porque el problema de salud y consumo es una consecuencia siempre, no es una cuestión de que es la causa de todo el problema de dejar ir a la escuela, no tener un buen laburo o tener mala relación con la familia. No, el consumo entra en esos lugares cuando hay un padecimiento. Donde hay un hueco, digamos. Un hueco entra porque genera placer. El consumo reemplaza ese padecimiento, puede ser emocional y genera una instancia de placer inmediato. Arturo, ¿cuánta gente es la que hoy está allí? No digo los trabajadores, sino los jóvenes que van a cedronar. Bien, teniendo en cuenta las últimas estadísticas que hemos hecho, las hacemos cada seis meses en algunas dimensiones o cada doce meses. La que tenemos más fresca es la que hicimos el año pasado, que la terminamos en febrero. En el proceso terapéutico han iniciado con altas, algunos continúan, otros se han re-drivado a otros profesionales, porque se han observado, se han diagnosticado otro tipo de temática. Estuvieron cerca de los 50 participantes en procesos terapéuticos. Esto implica una admisión, entrevista con psicólogos, entrevista con la familia, participación en talleres o no, y también un acompañamiento en la parte clínica. Y eso es lento porque es una vez, dos veces por semana, porque las personas tienen que trabajar, las personas... Estuvimos hablando de cerca de 50 personas, de los cuales tenemos un 80% de efectividad, en ese sentido que pudimos empezar a ordenar algún tipo de hábitos saludables. Lo cual ya es un avance... Lo cual es empezar a cuestionar también el consumo tan naturalizado. Entonces es como que empezamos a ver, de generar referencia, el primer derecho que se trabaja mucho es a la información y a los riesgos de los consumos, sea la sustancia que sea, a los riesgos que genera ese consumo. Cuando la persona está al tanto de esto, empieza a modificar sus hábitos. Claro, es que a veces la ignorancia, sin lugar a dudas... Entonces ahí empiezan las pequeñas transformaciones. Queremos que a veces el consumo... Nuestro objetivo es que darle alternativa o generar la accesibilidad alternativa del proyecto de vida para que no sea el consumo o la sustancia la única que tenga relación. Entonces eso utiliza una estrategia de reducción de riesgos y daños. Es decir, empezar. Tenemos un consumo y tenemos una realidad. Tenemos que modificar esta realidad que está padeciendo y la idea es generar estrategias para ir reduciéndola. ¿Cuál son las drogas que más consumen, según ustedes allí, y lo que pueden tantear, chequear y ver? Actualmente lo que se está visualizando en las problemáticas adicciones es el policonsumo. Es decir, varias sustancias, tanto legales como ilegales, van asociadas a... Cuando hablamos de legales, por ejemplo, podemos hablar del alcohol. El alcohol, el tabaco, los psicofármacos y de las usos indebidos, sustancias de uso indebidos. Esta es una definición también que se está usando mucho y se ve muchas veces en las barriadas más humildes. Porque tenemos las sustancias legales como el alcohol, el psicofármacos y el tabaco son creadas para consumir, para que las consume el ser humano. Las ilegales como la cocaína, la marihuana o pastillas, también están creadas para que las consuma, pero para el mercado de narcotráfico. Pero las sustancias de uso indebido tienen que ver con sustancias que están creadas para otros fines, como el ejemplo el nafta, el pegamento, que en algunas situaciones las consume el ser humano y son letales el deterioro que genera. He visto algunas imágenes y en el poco tiempo que te comen la cabeza. Sí, neurológicamente es muy rápido la afectación que produce. Entonces cuando vemos que hay policonsumo en algunas situaciones, tenemos como que la predominante, la del inicio, la que sostiene el proceso de consumo, es el alcohol, por ejemplo. Y está tan neutralizado, en tantas ventas, en tantas promociones, en tanta subjetividad que se construyen. Claro, hasta incluso se pueden promocionar por tele y en algunos países esto está totalmente prohibido. Sí, sí, aparte no solamente la posibilidad de promocionar que tienen, sino que ocupan un lugar muy fuerte en la economía formal, en las fuentes de trabajo. Tampoco tiene culpa el alcohol de estar con tanta accesibilidad, la que tenemos. Salvando la distancia, por ejemplo, cuando hablamos de los casinos, ¿entendés? O sea, mueven una bocha de plata. Entonces donde hay plata hay poderío, hay este tipo de cosas. Bien. Sí, nosotros queremos que en este sentido la sustancia no es la culpable en este momento, sino es la falta de información y la falta de cuidados y hábitos saludables que llevamos como sociedad. O sea, la sustancia, si vos la ponés arriba de la mesa no se te va a meter al cuerpo, si vos no estás con un padecimiento y la vas a usar. Claro. Entonces, las sustancias legales, cuando decimos, bueno, cuando está tan posibilitada la venta a menores o no, hay legislación para que los adolescentes no puedan comprarla. Pero bueno, sabemos en la cultura propia de los adultos y nuestra está avivada esta. ¿Y cómo se está avivada, por ejemplo, cuando hay adultos que permiten que la previa se haga en la casa? Sí, sí. Cuando en las fiestas de Navidad permiten que se brinden y tomen alcohol los chicos de 12, 13 años para que hagan la parte más protocolar del brin. De algún modo, sí. Y se van generando algunas prácticas culturales que van acercando. Familiarizando, ilegalizando y normalizando. Aquí tengo, bueno, justamente nos están escuchando Martín Painado, no sé si lo ubicás, dice Buen Arturo, compañero de primaria y secundaria. Abrazo grande desde Neuquén. Sí, sí, un abrazo. Ahí nos están escuchando. Bueno, Arturo, te agradecemos mucho. Seguramente esto es para hablarlo en varias tandas. Porque la problemática es grave, sin lugar a dudas. Te queremos agradecer la visita nosotros aquí en los estudios de FM y volver a convocarte próximamente para volver a hablar de este tema. No hay problema, muchísimas gracias. Y bueno, esto es una cuestión que hay que animarse a hablarlo, hay que sacarle el estigma social de que consumen solamente los jóvenes, que las drogas, la palabra droga, no es una palabra prohibida. Drogas se usan en muchas ciencias, pero parecer a que ciencias sociales significa sinónimo de peligrosidad. Y no es droga, son drogas. Son drogas, sí. Porque son varias, no es una sola. Arturo Rato y felicitaciones por el equipo que realmente trabajan y lo sabemos mucho. Muchísimas gracias. No, por favor. Arturo Rato, director de Cedronar San Rafael, pasaba por los estudios de FM Voz 91.5. Gracias. Gracias.